Bienvenidos una vez más a mi canal, prueba de batería al iPhone 11 con iOS 15, después vamos a actualizarlo a iOS 16 y vamos a volver a hacer la misma prueba y vamos a ver exactamente qué tanta diferencia había entre iOS 15 y iOS 16. Aquí como pueden ver tengo un cronómetro en el iPhone 8 Plus porque ese fue el momento exacto en que lo desconecté, no lo he bloqueado ni nada de eso, así que desde que lo desconecté está desbloqueado y pues está corriendo el cronómetro, brillo, volumen los vamos a dejar exactamente iguales, el brillo no lo voy a subir como mucho a tope, lo voy a dejar ahí porque así es como la gran mayoría de personas utilizan sus dispositivos, tenemos lo que es el Bluetooth y el Wi-Fi prendidos, también tengo activado lo que es el AirDrop, también hay que tener en cuenta de que no tengo SIM card, eso también podría influir un poco en cuanto al rendimiento de la batería, no tengo SIM card pues porque tengo un montón de dispositivos, así que imagínate yo estar pasando una SIM card de un lado a otro y fuera de eso que en este país anda bloqueando los celulares, que no están registrados y todo eso, entonces por eso prefiero no utilizar SIM card. En este momento tengo una condición del 100% de batería, este aviso que aparece aquí lo que dice es que está recalibrando la batería y que puede tardar unas semanas, no sé cuánto tiempo tardará eso pero pues bueno eso es lo que nos dice ahí. Vamos a empezar entonces primero con las redes sociales, vamos a empezar con YouTube, vamos a buscar algún vídeo de unas 3 horas aproximadamente y vamos a mirar exactamente cuánto nos gasta viendo vídeos en YouTube. La calidad del vídeo voy a colocarlo en 1440p, bien entonces vamos a dejarlo aquí aproximadamente por unas 2 horas, ya inició el temporizador, llevamos 5 minutos desde que lo desconecté, recuerden entonces que iniciamos con 100% de batería, brillo, volumen están exactamente iguales, entonces vamos a dejarlo ahí por unas 2 horas y ya volvemos a ver qué tanto nos ha gastado, en este momento ya acaban de pasar las 2 horas, 2 horas 6 minutos desde que lo desconecté, vamos a ver exactamente cómo están las cosas aquí, Wi-Fi, Bluetooth prendidos y el AirDrop también está prendido. Y en este momento ya tenemos 85% de batería, así que vemos que con 2 horas de vídeo en YouTube nos bajó un 15%, por cierto yo les había dicho que este dispositivo está en iOS 15 pero nunca les mostré exactamente en qué versión de iOS 15 estamos, entonces aquí como pueden ver tenemos iOS 15.4.1. Vámonos ahora entonces con los vídeos de Instagram, ya que Instagram es una de las redes sociales que más se utilizan hoy en día, este es mi vídeo de la review del iPhone XR en pleno 2023, por si quieres ir a verlo, acá abajo en la descripción te voy a dejar un enlace para que vayas y lo veas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es colocar otras 2 horas, vamos a iniciarlo de una vez y vamos a estar aquí viendo Reels en Instagram a ver cuánto nos baja la batería. Listo, en este momento entonces ya pasaron las otras 2 horas, vamos a salirnos ya de Instagram y vemos que aquí en Instagram si la batería ha bajado bastante, Instagram como que consume demasiada batería, vamos a mirar aquí el cronómetro, ya llevamos 4 horas 8 minutos, tenemos 55% de batería, así que vemos que viendo Reels en Instagram nos bajó un 30%, que me parece que es demasiado. Bueno, ahora entonces vámonos con algunos juegos, recuerden que tenemos 55% de batería, brillo, volumen exactamente igual, Bluetooth, Wi-Fi prendidos, exactamente como estaba. Vámonos entonces ahora otras 2 horas con Subway Surf. Este juego no estoy muy seguro si gaste muchísima energía o algo así, déjenmelo saber ustedes acá abajo en los comentarios, pero pues de igual forma vamos a probarlo. Vamos a colocarle aquí cualquier cosa. Vamos entonces a iniciar las 2 horas. También cuando estaba viendo los Reels en Instagram no se quedaron fijos en un solo video, sino que yo constantemente iba pasando de uno en otro, iba pasando, iba pasando. Entonces así fue como nos pasamos las 2 horas. Entonces vamos a dejarlo así y vamos a ver entonces en 2 horas cuánto nos ha bajado. Bien, en este momento acaban ya de pasar las otras 2 horas, vamos a salirnos de aquí. Entonces como pueden ver han pasado 6 horas, 11 minutos, vamos a ver en cuánto tenemos la batería. Tenemos 32%, así que nos bajó 23% en este juego de Subway Surf. De hecho pensé que iba a ser un poco más, pero pues bueno, fue menos. Vámonos entonces ahora con TikTok, ya que esta también es una de las aplicaciones que más se utilizan al día de hoy. Vamos a colocarle otras 2 horas y vamos a ver entonces cómo nos va aquí. Como pueden ver brillo, volumen exactamente iguales, todo como estaba. Bien, en este momento ya pasaron las otras 2 horas. Vamos a desbloquear, vamos a mirar exactamente cómo estamos. En este momento ahora sí tenemos 8% de batería. Y llevamos 8 horas y 12 minutos, bueno prácticamente 13 minutos desde que lo desconecté. Así que 2 horas en TikTok y nos bajó un 24%. El primer aviso de batería baja fue faltando 58 minutos para que se completaran las 2 horas. Y el segundo aviso de batería baja, o sea cuando ya estaba en 10%, fue faltando 18 minutos para completar las 2 horas. Entonces ahora lo que voy a hacer es volver a abrir Instagram. Y vamos a volver a ver los videos y vamos a ver exactamente cuánto tiempo dura. Ah bueno, mientras tanto vámonos aquí a la configuración. Vámonos por acá a la configuración. Vamos a mirar cuántas horas de pantalla encendida nos muestra aquí. Así, entonces como pueden ver lo desconecté a las 5 y 5 pm. Llevamos 8 horas, 14 minutos con pantalla encendida. Vamos a ver si concuerda con lo que está aquí. Y efectivamente, hasta el momento la aplicación que más batería ha gastado ha sido Instagram con un 37%. Después YouTube con un 27, TikTok con 19 y Subway Surf con 17. Y pues en este momento son las 1 y 20 de la madrugada. Así que vemos que si concuerda exactamente con el cronómetro que tengo aquí en el iPhone 8. Seguimos con 8%, entonces vámonos ahora sí a Instagram y sigamos viendo videos hasta que ya se descargue por completo. Gente, en este momento ya tenemos 1% de batería. Aquí como pueden ver, 1% de batería, 8 horas, 50 minutos. Vámonos a mirar aquí en la configuración. Y exactamente 8 horas, 50 minutos. Aquí mismo lo está diciendo. Instagram hasta el momento es el que más batería ha consumido. Y pues creo que voy a dejar el video hasta aquí porque ya literalmente son las 2 de la mañana. Ya son las 2 de la madrugada. Y todavía todo lo que falta porque pues apenas estoy grabando. Así que me falta todavía editar, editar la miniatura, publicarlo. Y creo que ya se apagó. Listo, se apagó. Entonces vamos a detenerlo. Aquí como pueden ver, ahora sí ya se apagó. Y precisamente diciendo que iba a dejar el video hasta aquí, pensé que iba a durar un poco más. Pero pues listo, hasta aquí quedó. Entonces en conclusión fueron 8 horas, 52 minutos. Casi 9 horas de pantalla encendida en el iPhone 11 con iOS 15. Empezamos con 2 horas de YouTube de 100% a 85%. Nos bajó un 15%. 2 horas viendo Reels en Instagram nos bajó de 85% a 55%. Ese fue el que más batería gastó. Nos gastó 30%. Después 2 horas en Subwayzor de 55% a 32%. Nos gastó un 23%. 2 horas en TikTok de 32% a 8%. Nos gastó un 24%. Y el resto de tiempo fue en Instagram de 24% a 0%. Entonces como pueden ver, casi 9 horas de pantalla encendida. Este tipo de videos gastan muchísimo, muchísimo tiempo. Fíjate que ya son las 2 de la mañana, literalmente. Entonces ahora voy a tener todo listo para publicar el video para mañana. O bueno, para hoy prácticamente. Les agradecería muchísimo que me apoyen con una suscripción. Vean el video completo. Denle un like. Comenten algo que quieran acá abajo. Déjenme saber en los comentarios si les parece buena autonomía. Pues de igual forma recuerden que esto es con iOS 15. Más adelante lo voy a actualizar a iOS 16. Y vamos a mirar exactamente que tanto nos ha bajado la autonomía con esta nueva actualización. Todavía no he hecho la review del iPhone 11. Pues porque primero le estaba dando prioridad a este video antes de actualizarlo. Así que pues suscríbete para que no te pierdas la review. Regálame un like. Y muchas gracias por ver. Chau!